Hola mis amarillas, espero que todo esté súper bien. Para el día de hoy vamos a realizar la siguiente actividad. La actividad consiste en el manejo, el equilibrio. Por esta línea vamos a pasar con un juguete. A este lado vamos a tener diferentes juguetes. Y al lado de allá va a haber un balde que es donde vamos a pasar la línea y en ese estaremos el juguete. Ustedes les voy a mostrar cómo vamos a realizar la actividad. Pasamos primero la línea. Me paro acá y encesto la pelota. Me devuelvo y cojo la otra pelota. Y volvemos y hacemos lo mismo. Enceso la pelota. Hasta terminar con todos los juguetes que tenemos a este lado. Volvemos y pasamos. No se puede salir de la línea. Y así terminamos nuestra actividad. Espero les guste mucho. Y cuando terminen la actividad espero que me maten las evidencias. Muchas gracias. Los quiero mucho. Chao.